Tú me crees que llegue aquí pa' que me mate un bobo Si yo he guerrido por lo mío, como grito con Kosovo Yo te divido y me lobo, porque así yo no te robo Me hago en el cabo los ojos Aquí me tienes de frente, te traigo un largo en los dientes Están los míos El agua me está caliente, vamos háblame, mírame Dime cómo se siente Morirte es el de tu gente Un saludo pa' Fabián Vizarazo De parte de Franco el Gorero, el presidente de la máquina El number one, la verdadera máquina Tengo algo que te voy dando fuego Muchos me ven y ponen trompa dentro del mismo tipo de vida No se escuchan con siete que pueden perder los dientes No loco hermano, no soy feca, no se ve un par de gente Que lo dudo y chimpio el bote Y tú me estás tan hipocresía No se regales y son más puercos que la gracia No va a ser como esa andana que te joden de CIA ¿Quién me le gustó llegar a verte mi cubanía?